Música Que alegría poder llegar a todos sus hogares deseándoles un feliz 2018 De verdad que la bendición de Dios se derrame sobre todos ustedes y sobre sus familias Iniciamos Familia Dorada con una variedad increíble de temas Para hoy por ejemplo tenemos al padre Ignacio que nos va a hablar sobre lo que son los Reyes Magos La llegada de estos y por qué celebramos el 6 de Enero También tenemos a Don Oscar, tenemos la cocina de agua con Doña María Julia Tenemos a Don Hernán nuevamente que para nosotros es un gusto contar con él Recuerden que aquí aparece el número de teléfono, aparece el Facebook Y también aparece nuestro canal de YouTube para que nos hagan sus sugerencias Llámenos, escríbanos, díganos que quieren ver en el programa Porque hoy iniciamos también con Cuenta la Leyenda otra vez Así que a partir de este momento iniciamos Familia Dorada Música Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes Aquí empezando el 2018 A ver qué nos cuenta la historia este año Espero que hayan pasado unas lindas navidades Y un año nuevo tranquilito, tranquilito Sin embargo quiero decirles que las navidades no han terminado No, que va, falta ratillo Hay dos eventos importantes antes que termine la navidad El día de reyes Y la candelaria O sea los 40 días de haber nacido el niño Dios Y ahí realmente es el fin de la navidad Y más o menos para esta época pero que debería ser para la candelaria Es el fin también de una bellísima tradición Los portales de los que hablamos tanto en el mes de diciembre Ah, pero ¿a quién nos recuerda los rezos de verdad de un portal? Con rompopito, pan casero Pancito de arroz Una chorreadita por ahí, nunca caía mal Y por supuesto la infaltable chicha Chicha de caña Chicha de caña con maíz Y alguien por ahí le ponía unas tajaditas de piña Pero no me gustaba tanto, la verdad Para mí, la chicha tradicional En aquellas esferas Que hacían las abuelas Y que era tan fresca también Claro, cuando la chicha empezaba a fermentar Se creaba problemas Sobre todo era la parte en que la gente se alegraba en demasía Pero no por eso el rezo del portal Dejaba de tener una belleza en sí mismo Porque no solamente era rezarle al niño Era cantarle al niño Y habían personas que se encargaban de ir a animar Esos rezos Con cánticos y propios De nuestra tradición Incluso campesina Qué lástima, la verdad Que todo eso lo hemos perdido Esas tradiciones Ese sabor tan nuestro Va quedando perdido en el pasado En donde lo intrascendente Ha venido a ocupar el lugar de lo importante Pero en fin Dejemos que llegue los reyes Que llegue la candelaria Y traten de hacer Les digo desde ahora Un rezo al niño Como debe ser ¿Quién no decide? ¿Algún tonto de Canal 13 Que quiera quitar a Dios? Pues no Lo decide usted Usted decide Si quiere hacer Un rezo al niño Como debe ser Dándole el homenaje Que merece Nuestro amado Dios Ahí se los dejo Para que lo piensen Hola, buenas Mi nombre es Elisa Cortés Yo soy psicóloga clínica Del Hospital Blanco Cervantes Y tengo el honor De dirigir el grupo Para manejo de duelo Inicialmente este grupo Surgió como una necesidad Del equipo de cuidados paliativos De darle un seguimiento A las familias Que habían pasado por un proceso De pérdida de su ser querido Aquí tenemos El espacio Para hacer 12 sesiones Donde vamos trabajando Todas las tareas Que implican El proceso de duelo Desde la despedida Hasta el empoderamiento Y hasta redirigir Toda nuestra energía En nuevas metas Y en nuevos proyectos Lo trabajamos Los miércoles De 8 de la mañana A 10 de la mañana Cada sesión Tiene un objetivo En cada sesión También damos tareas Porque como les decimos A los chicos Y a las chicas del grupo El duelo Lo viven Todos los días No solo los miércoles De 8 a 10 Entonces Les damos tareas Para que vayan trabajando Justamente ese proceso Cada tema Y cada tarea Tiene un objetivo terapéutico Y la idea es justamente Que vayan trabajando Durante la semana Con el tema Que hemos desarrollado En esa sesión Gracias a Dios Ya tenemos 15 grupos Desde el 2011 Estamos trabajando Estos grupos Y hemos tenido Muy, muy buena respuesta Como todo ¿Verdad? Hay ciertos grupos Que son un poco Más complejos De trabajar Pero si La gran mayoría De las personas Salen con Muy Muy empoderadas Que al final de cuentas Ese es el objetivo De trabajar Un proceso de duelo Como les decimos La idea no es Olvidar A nuestro ser querido Sino aprender A vivir sin ellos Y el momento En el que termina El proceso de duelo Es el momento En el que pueden recordar A ese ser querido Sin dolor Que si viene llanto Venga el llanto Tranquilamente Sin juzgarnos Sin ser duros Con nosotros mismos Pero poder recordar A nuestro familiar O a nuestro ser querido Con amor Y con tranquilidad Normalmente Se programan Tres fechas En el año Yo soy La que dirige El grupo Entonces yo soy La que programo Las tres fechas Inicialmente Había comentado Que este grupo Nace de la necesidad Del equipo De cuidados paliativos Sin embargo Se amplió A toda la población Digamos Entonces en este momento Nada más Lo único que estamos pidiendo Es venir Venir el día Que empieza la sesión Porque eso sí Es un grupo observado ¿Verdad? Empezamos un día Y terminamos A las doce sesiones Entonces nada más Es asistir Llevamos un libro De actas Entonces Por eso ¿Verdad? Se abre la opción A toda la comunidad No solo los familiares De los pacientes De cuidados paliativos Vienen adultos mayores Vienen personas De otros lugares A recibir Este grupo Digamos O este proyecto Que al final de cuentas Tiene como objetivo Trabajarlo De forma grupal Que es la mejor forma De trabajar Un proceso de duelo Con gente Que está viviendo Exactamente lo mismo Que usted Y que está viviendo El mismo dolor De la pérdida De un ser querido Música Y hoy en Cuenta la Leyenda, el Padre sin Cabeza. ¿Conocen esa historia? Pues bien, cuenta la leyenda que había un sacerdote en un pueblo, y éste tenía un hermano el cual tenía una novia muy bonita. Cuando el hermano le presentó la novia al padre, éste se deslumbró con su belleza, olvidando su vocación. Un día, ella correspondió a los sentimientos que el padre le demostró, y desgraciadamente el hermano los encontró. Según dicen, y según se cuenta, el padre a viva voz exclamaba, Perdón, hermano, perdí mi fe, mi vocación, quebranté mis principios y corrompí la confianza de mi Dios y la tuya. Desafortunadamente, el hermano, en ese momento, traía un machete, y persiguió al padre calle abajo y sin pensarlo, con rabia y enojo, le cortó la cabeza al padre, la cual de un solo tajo rodó sobre la calle. Y saben una cosa, dicen que el padre sin cabeza aparece siempre en todas las calles desiertas, que incluso se oye en campanas de una iglesia que no existe, cuando éste se va a aparecer, y que si aparece lo mejor es que corran, porque cuando va a dar la bendición final, él se inclina y usted verá la horrible herida que le quedó cuando le cortaron la cabeza. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Nunca quebranten la confianza que se les da, y siempre respeten los buenos principios que les han enseñado, porque si no, el padre sin cabeza, la última bendición les vendrá a echar. Esto fue Cuenta la Leyenda. Las arañas vasculares es un problema muy común que afecta a las mujeres en la tercera década de la vida. Acá en el consultorio del Dr. Cárdenas ofrecemos un tratamiento, el cual desaparece de esas arañas, el mismo es indoloro, sin cicatrices, con resultados inmediatos y de bajo costo. Nos encontramos en San Ramón de Alajuela, dentro de las instalaciones de la Farmacia Barbosa. Nos pueden contactar al 2447-1645 o en nuestra página en Facebook. Jamás podremos igualar el lugar en su corazón donde guarda a sus seres queridos que ya no están, pero lo intentamos cada día. En La Piedad, estamos preparados para apoyarlo con una atención rápida y personalizada en un servicio completo. Contamos con planes de financiamiento. www.lapiedad.co.cr Cuando llegue el momento, estaremos solidariamente con usted. Con La Piedad, celebremos la vida. En la cocina de Daniel, preparamos el postre y cena que usted guste y hacemos la mejor torta chilena de Costa Rica. Con el mejor sabor y una excelente calidad, La Cocina de Daniel deleitará su paladar. Este mes queremos regalar momentos dulces. ¿Cómo? Con La Cocina de Daniel, dándoles a todos una torta chilena que es deliciosa. Así que los invito para que le den me gusta a nuestra nueva página de Familia Dorada. Y así, pongan su nombre y participen. Recuerden, La Cocina de Daniel nos regala una torta chilena todas las semanas. Participen para que la puedan disfrutar en familia. Centro de Terapias Alternativas y Complementarias del Ingeniero Hernán Rodríguez. En este centro, usted podrá aprender sobre plantas medicinales, recibir terapia de arcilla y baños sauna, o también masajes relajantes. Informes al 8990-2393. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste que te puedes ganar un salario de un millón de colones al mes por un año? ¡Millonaria por un año! Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumule acciones electrónicas para ganar un salario de un millón mensual por un año. Banco Popular, valoramos su trabajo.